La Concejalía de Recursos Humanos del Concehistorio Marchenero advierte que es obligatorio el uso de mascarillas para acceder a los edificios públicos municipales de la localidad. ACCE le informará a través de carteles en las entradas a todas las personas que deseen acceder a alguna de estas instalaciones, que desde este lunes 11 contará ya con personal trabajando de manera presencial. A aquellos ciudadanos que no lleven mascarilla se le proporcionará una a la entrada. Entre estos edificios encontramos el propio Ayuntamiento, San Jerónimo, la Sociedad de Desarrollo y las instalaciones de Radio Televisión Marchena. Recuerde que tanto en el Ayuntamiento como en San Jerónimo, todos los días por la mañana pueden solicitar las mascarillas, aportando su DNI para comprobar el requisito de estar empadronado en nuestra localidad.